Los primeros pasos a dar será la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía que se realizará de manera consensuada. Un nuevo Estatuto de Autonomía en el que empezaremos a trabajar a partir de la semana que viene en el sentido de convocar a las distintas formaciones políticas con y sin representación parlamentaria en las Cortes. En primer lugar, para abordar cuál tiene que ser la metodología para elaborar ese texto alternativo que las Cortes de Castilla-La Mancha acaben proponiendo al Congreso de los Diputados. La nueva norma pretende garantizar los derechos sociales conseguidos en la actual legislatura. El Gobierno regional quiere crear un Observatorio Ciudadanos sobre Políticas Sociales, así como la recuperación de la figura del defensor del pueblo. Lo que nosotros queremos conseguir con el nuevo Estatuto de Autonomía es que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan recogidas en nuestra Constitución autonómica, que es, utilizando el símil, lo que representa el Estatuto de Autonomía, los derechos sociales. De tal manera que, sea cual sea el Gobierno en Castilla-La Mancha, los ciudadanos tengan claro que tienen unos derechos reconocidos por la máxima norma legal que rige la comunidad autónoma. El nuevo Estatuto incluirá las políticas hídricas a seguir en los próximos años, recuperando las competencias regionales. Asimismo, también se quiere crear un órgano externo para el control de las cuentas.